Música Hey que pasa como estáis, welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos aquí al nuevo boom del verano, el caso Mbappé pues ya se estaba aburriendo un poco Y veo venir que va a ser un caso parecido en el caso de Neymar Jr. con su estancia En el FC Barcelona, y es que ahora mismo las portadas, señoras y señores de los diarios deportivos online Ash y Marca publica esto, en el caso de Ash, Neymar contacta con el PSG El brasileño podría aprovechar la obsesión del Barça con Berratti para ser el mejor pagado del mundo Su padre se reunirá con Nazer Alkheifi Vamos, que aquí ya aseguran de que el padre se va a reunir con el presidente del PSG Y a mano derecha tenemos la noticia de Marca, confidencial, cuidado eh, confidencial El PSG dispuesto a pagar la cláusula si Neymar da el ok La oferta incluiría un salario de 30 millones más bonus por 5 años Eh, se está hablando ahora mismo Pues que Neymar está pues un poco incómodo en el FC Barcelona Y claro, ahora mismo pues se están abriendo noticias, eh, a destajo Y el favorito para pagar a esa cláusula tan desproporcionada que tiene el Barça sobre Neymar Pues el PSG estaría dispuesto a pagarla, ¿no? Y bueno, es un gran jugador, eh Para mí Neymar ofrece un espectáculo y un juego todavía, eh Que es de admirar y podría ser el mejor de cualquier equipo en el que vaya, ¿no? Quitando el Real Madrid y el Barcelona Porque estaría a la sombra siempre de Messi y Cristiano Ronaldo Pero, eh, si fuese al PSG Pues yo no lo veía con malos ojos Para lo que es la persona de Neymar Porque llegaría a ser, de ser la sombra de Messi A ser el hombre más importante de un equipo importante también, ¿no? Así que, mmm, ganaría más dinero Eh, ganaría más protagonismo E incluso, pues quién sabe, que también podría ganar incluso hasta títulos Con un Neymar en un equipo y con el PSG La plantilla que tiene tan espectacular Pues lo veo ser yo candidato, eh A ganar muchos títulos, ¿no? En este caso Pero bueno Después Entre el Sport y el Mundo Deportivo Defendiendo ahí a su, a su jugador Pues ha salido, eh Donde ha firmado una rueda de prensa Robert Fernández Secretario técnico del FC Barcelona Donde asegura que un Barça sin Neymar No va a pasar Que un club pague la cláusula de Neymar Vamos, que ya da por, por 100% asegurado De que nadie, eh Va a pagar la cláusula de Neymar Porque él tiene dos huevos Bien metidos Y porque él lo diga Pues nadie lo va a pagar, eh Porque es el puto amo Es el puto jefe Del mundo del fútbol Del mundo financiero Y si él no quiere Pues ya puede decir Neymar Que se quiere ir Ya puede el PSG poner el cash de la cláusula, eh Que si Robert Fernández no quiere Aquí no se va ni Dios Eh, no se va ni Dios Además confirma De que no hay ofertas Por ningún jugador de la plantilla, eh De FC Barcelona, entonces Si no hay ofertas por ningún jugador de la plantilla ¿Cómo es que están viniendo gente? ¿Dónde los vas a meter? A todos, chaval Porque la mayoría, eh No van a caber ni en los convocados Y van a tener que comer pipas Ahí en la grada, ¿no? Así que bueno Yo veo ahora mismo Otro nuevo boom Otro nuevo Supuestamente puede ser burro o no Puede ser un humo negro ¿Quién sabe? Eh, pero ¿Qué queréis que os diga? Pese a que sea humo negro, eh Que sea todo esto inventado Yo no lo vería con malos ojos Para Neymar Y para el PSG Que se hiciese con los servicios Del brasileño, la verdad Yo si fuese Neymar Me lo pararía a pensar Diría Mira, voy a cobrar Muchísimo más Voy a ser Más protagonista Voy a ser El mejor hombre De tal equipo No voy a estar a la sombra de nadie Y no voy a tener que comerle el culo a nadie La verdad Porque ahí en el Barça Todo el mundo le come el culo a Messi Pero a lenguetazo limpio Así que Yo si fuese Neymar Pues diría Oye, pues mira He terminado un ciclo Muy bonito con el FC Barcelona Uno de los mejores equipos del mundo Y me voy al PSG Que tiene también muchas opciones De ganar títulos Y ahí pues tendré Más importancia Como la que tengo En Brasil Porque ya sabemos Que en Brasil También es un Es un estandarte Es como el más protagonista De la selección de Brasil Absoluta Así que ¿Qué quiere que os diga? Yo si fuese Neymar Yo me iría Y si fuese el PSG También lo ficharía E incluso pagaría la cláusula Porque el PSG Es un club Riquísimo Y antes que pagar A Mbappé Por ciento y pico de euros Pues para eso Me pillo una cláusula de Neymar Que ya está más hecho Y ya pues a nivel europeo Ya ha demostrado muchísimo más ¿No? Así que No sé qué pensaréis vosotros ¿Veis posible? Esto en los comentarios ¿Veis posible La marcha De Neymar Al PSG O a otro equipo? Que te voy a decir una cosa Si fuese al Real Madrid Pues yo también Me lo traería Incluso al Real Madrid Porque es un jugador Que a mí me encanta La verdad A mí ese tipo de jugadores Que hace mucha Mucha filigrana También Y tiene esa zancada Por banda Que se va de dos y de tres Pues a mí sinceramente Me alucina su juego ¿No? Así que para Madrid Yo incluso también lo querría Pero es imposible ¿Eh? Pero ¿Veis posible Honestamente hablando No quiero aquí En plan broma y nada así ¿Veis posible La marcha De Neymar Del FC Barcelona En este mercado estival? Me lo podéis dejar En los comentarios Y a veces acertáis A veces acertáis Yo Pues la verdad Es que creo que no Este año al menos no Pero el año que viene Cuidadito Este año no creo Pero tarde o temprano Se va a acabar marchando Del FC Barcelona Porque Neymar Quiere ser un símbolo Y él sabe que Mientras esté a la sombra De Messi No va a optar Ni por el Balón de Oro No va a optar Por trofeos individuales No va a optar Va a optar por títulos Obviamente Colectivos Pero al nivel individual Siempre va a estar a la sombra Y creo que Un hombre tan protagonista Y tan Estelar Como es Neymar Pues buscará algo más Que ser Por la sombra de alguien Así que En los comentarios Me lo podéis dejar Que opináis De esta noticia Que ahora mismo está siendo De lo más sonado En los periódicos Me gustaría que le dejarais Un like A este vídeo Que no se os va a torcer el dedo Ni mucho menos Y me daréis apoyo Me daréis a entender Que os gusta que suba Este tipo de noticias De primicias Así que nada Si os gusta el contenido Que estáis viendo últimamente No olvidéis a suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y ya sabéis Al lado de la suscripción Veréis la La campanita La campanita Pues si la clicáis En cuanto suba un vídeo Pues os sonará Os llegará como notificación En el móvil O en el PC Donde vosotros queráis Pero es importante Que leáis a la campanita Para que estéis al tanto De lo que vaya subiendo Y así podamos debatir Sanamente Y bueno Ya sabéis que contesto A todos los comentarios Y siempre es un placer Debatirlo con vosotros Os doy muchas gracias Por el apoyo recibido Últimamente Y la verdad es que yo disfruto Cada vez que me contesta la gente Cada vez que veo likes Y cuando debato con la gente Opiniones muy diferentes A veces también Se asemejan mucho Con mi opinión Pues la verdad es que disfruto A quienes les gusta hablar de fútbol Cuando nos gusta mucho el fútbol A quienes les gusta Es como trabajar De algo que a uno les gusta Pues disfrutan La verdad Así que bueno Espero que os animéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao